...técnica de caza y vuelo picado, una de las aves más veloces que existen, capaz de alcanzar los 300 kilómetros por hora en esos vuelos en picado. Un halcón sacre, no lo perdáis de vista desde que salga del puño nuestro compañero, porque bajará batiendo sus alas alérgicamente a gran velocidad rozando ya la copa de los árboles. Fijaros, ese puntito blanco que llega de frente a mi compañero por la carretera y en esta cosiensa lo vamos a poner complicado. Le vamos a retirar varias veces el señuelo, para que veáis la gran potencia muscular con la que cuenta, para realizar sucesivos ataques a una misma presa. Presas a las que acosan una y otra vez, hasta que estas a ellos se les escapan, o así finalmente logran atrapar en pleno vuelo. Bueno, si os fijáis, lo primero que hace el halcón nada más posarse en el señuelo es mirar alrededor, que no haya ningún otro depredador que pueda arrebatarle ese alimento. Sabe que tiene ahí su recompensa, como si en su vida salvaje hubiera capturado a una de sus presas. Gracias.